¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Alma Rosa Rivera, narradora del grupo Itacate de Cuentos. Hoy les voy a contar un poquito de la historia de vida de un gran escritor mexicano. Era ensayista, cronista, periodista, antologista, historiador y coleccionista, considerado el padre de la crónica moderna en México. En vida era considerado una leyenda. Sus amigos dicen que su historia es parecida a la del patito feo, porque pasó de ser un niño tímido y solitario, un marginado como la mayoría de los mexicanos, a un cisne majestuoso, un escritor admirado y reconocido por su sabiduría e ingeniosa elocuencia. ¿Ya saben de quién les hablo? De Carlos Pascual Aceves Monsiváis, mejor conocido como Carlos Monsiváis o Monsi. Como cariñosamente lo nombrabamos. Él era una leyenda urbana. De él se contaban muchas historias. Les voy a contar algunas. Decían que tenía el don de la oblicuidad, porque estaba en muchas partes al mismo tiempo, haciendo crónicas y platicando con la gente. Monsiváis era capaz de hablar igual con personas adineradas del país, empresarios, figuras del cine, grandes intelectuales y escritores, y al mismo tiempo, con las personas marginadas, los indígenas, los enfermos de SIDA, o con los ciudadanos más comunes y corrientes como tú o como yo. Decían que Monsi era el escritor más reconocido por el pueblo mexicano. Más que un escritor, parecía un rockstar. Al reconocerlo en la calle, la multitud le deparaba el trato de celebridad, lo tocaba, le pedía autógrafos, fotos, como si fuera un gran deportista o una estrella televisiva. No parecía un escritor. Era tan famoso que casi todos lo conocimos. Su popularidad desbordaba los aulas, los auditorios, en sus presentaciones de libros, conferencias y entrevistas. Nunca faltábamos los fans, los admiradores, sus lectores. Cuentan sus amigos que era tan reconocido que en una ocasión, cuando entraron unos ladrones a asaltar un restaurante donde él estaba comiendo y pidieron las carteras, Monsi se dispuso a sacar la suya. Los asaltantes le dijeron, No, usted no, maestro. A usted no lo vamos a robar. Decían de Carlos Monsi Valls que tenía una memoria prodigiosa, una memoria fotográfica, que era capaz de recordar todo lo que leía, escuchaba o veía. Sus amigos contaban que se sabía de memoria más de 3.000 versos porque adoraba la poesía. Decían también que se sabía más de 300 canciones de la música popular mexicana, su género preferido, el bolero. Contaban que él adiestró su memoria prodigiosa con la lectura de la Biblia. Y se sabía al revés y al derecho la Biblia. También cuentan que se sabía todas las calles de la Ciudad de México que conocía los salones de baile, antes llamados cabarets, las cafeterías y las cantinas de la ciudad, aunque como buen hijo de familia protestante era enemigo del alcohol. Decían de Carlos Mosiváis que tenía un gran amor por los libros y que no solo los leía con voracidad, los escribía, practicaba diversos géneros literarios, también los coleccionaba. Sus amigos escritores decían que su biblioteca era la más completa de toditito México. Generoso como era, legó al pueblo mexicano su biblioteca personal con cientos de volúmenes. Hoy podemos visitar su acervo extraordinario dentro de las instalaciones de la Biblioteca de México en la Plaza de la Ciudadela. Él amaba la lectura y quería que todos todititos leyeran. Decían de Monzi también que él amaba el cine nacional. Por eso convivió constantemente con celebridades como Dolores del Río, María Félix, Tongo Lele o María Victoria. Escribió múltiples ensayos y dirigió un programa de cine y crítica en Radio UNAM. Además, participó como extra en varias películas mexicanas. decían de Carlos Monsiváis que era un gran coleccionista que todo le llamaba la atención y todo coleccionaba. Lo cierto es que su colección consta de más de 20.000 piezas y contiene historieta, cómic, grabado, miniatura y fotografía desde el principio del siglo pasado hasta la actualidad. Toda su colección la alejó al pueblo de México y la podemos observar en diversas exposiciones en el Museo del Estanquillo. Decían que Monsiváis era el señor de los gatos. Llegó a tener más de 30 gatos con los nombres más extravagantes que ustedes puedan pensar. Algunos nombres son Boto de Castidad, Miaocetún, Cat Sinfiel, Fray Gatolomé, Chocorrol, Evasiva, Fetiche de Peluche, Misoginia, Ansquia de Militancia, Misantropía, Ocopelas o Maullas, Monja Desmantecada, Postmoderna, Peligro para México. Era tanto su amor a los gatos que confundó una asociación civil para gatos olvidados. Y como era el señor de los gatos, sus restos descansan en una urna especial que diseñó para el Francisco Toledo, la Gatoburla. Estaba el señor de los gatos sentadito en su tejado, parañao, miau, miau, sentadito en su tejado. Ha recibido una fruta por si quiere ser casado, parañao, miau, miau, por si quiere ser casado, con una gatita blanca sobrina de un gato pardo. Marra, miau, 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 sobrina de un gato pardo. El gato por ir a verla se ha caído del tejado. Marra, miau, 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 se ha caído del tejado. Y así cantamos las colas del gatito enamorado. Y así cantamos las colas del gatito enamorado. Tocchi, Tocchi. Otaco, mamí. Eso. Carlos Monsiváis nació un 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero. Pero toda su vida vivió en el populoso barrio de San Simón, de la colonia Portales. Allí lo deslumbraron las fiestas patronales, los mercados de usado, los dianguis. Seguramente por eso desde niño fue muy curioso. Todo le interesaba, todo llamaba su atención. Y para encontrar respuesta a sus interrogantes, leía. Su madre, Esther Monsiváis, le inculcó un amor profundo por la lectura de su libro preferido, la Biblia. En su autobiografía precoz, él se declara un niño libresco. La única característica de mi infancia fue la literatura, decía. Él era un lector voraz. Leía como mínimo 3 libros a la semana. Era un niño tímido, solitario. Fue hijo único. Su amor por los felinos nació cuando tenía 10 años y creció con él. Monsiváis, jamás perdió su imaginación fecunda porque no solo la alimentaba con la lectura, sino también con el cine, su otra gran pasión. Su adolescencia transcurrió entre lecturas y el cine, cine y lecturas. El joven Carlos Monsiváis estudió la preparatoria en San Ildefonso. Debido a que era protestante, asistía a la preparatoria usando traje y corbata. Por esa época, nació otro de sus grandes amores, la música popular. Le gustaba escuchar programas radiofónicos y por su mamá se aficionó a escuchar boleros. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, dos carreras al mismo tiempo. Estudiaba Economía en la mañana y Filosofía en la tarde. Sus compañeros de la UNAM le decían el poeta. Como no era un joven privilegiado, desde muy joven entró a trabajar como periodista en diversos periódicos y suplementos culturales. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, así como del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Harvard. Carlos Monsiváis fue docente en universidades en Inglaterra, en Harvard, en la UNAM y en el Instituto de Antropología e Historia. Carlos Monsiváis, con su crónica periodística, apoyó abiertamente la lucha por la diversidad sexual, pues en los años 60 y 70 no se hablaba de derechos humanos. Los homosexuales eran considerados como enfermos. Así que él colaboró en la redacción del manifiesto en defensa de los homosexuales en México. También apoyó a los indígenas y a las feministas. Marta Lamas decía que Monsi era un militante, un activista, un pensador feminista, porque fue un firme partidario de la despenalización del aborto. Carlos Monsiváis también luchó por el medio ambiente y por los derechos de los animales. Se pronunció contra la tauromagia. Carlos Monsiváis cultivó especialmente el ensayo y la crónica. Su estilo fue marcadamente sarcástico e irónico, a través del cual abordaba tanto temáticas sociales como culturales de México y toda América Latina. Con su obra, Monsi legitimó la cultura llamada popular y dio voz a las minorías, a los sin voz, a los movimientos sociales del México contemporáneo de mediados del siglo XX y principios de éste. El movimiento estudiantil del 68, la organización de la sociedad civil durante el sismo de 1985, el movimiento indígena del EZLN. Entre sus amigos se encontraban personajes tan dispares como Juan Gabriel, Tonco Lele, Marco Zú, Rafael Barajas el Fisgón, el poeta Hugo Gutiérrez Vega, Gabriel García Márquez y Elena Poneatovska. Él decía, si los amigos no son al mismo tiempo maestros, no son amigos. Monsi Valls recibió numerosos galardones en su vida y post-mortem, entre los que se encuentran premios literarios, periodísticos, culturales y editoriales, doctorados, honoris causa, medallas y condecoraciones otorgadas en México y en el extranjero. Falleció un 19 de junio de 2010, pero un escritor nunca muere. Deja su obra. Él dejó más de 90 publicaciones. Celebremos su vida y su legado leyendo sus libros. Visitemos su biblioteca dentro de las instalaciones de la Biblioteca México. Y visitemos el legado cultural que dejó al pueblo mexicano y que se exhibe en el Museo del Estanquillo. ¡Que viva por siempre Carlos Monsi Valls! Gobierno de México Carlos Monsi Valls! Carlos Monsi Valls! communities ofallen y hogy el